Música ¿Está en la Casa Matriz no la que está frente al Paso de la Merced? No ¿Está en la Casa Matriz? Sí Ya ¿Estamos al aire o me dicen? Bueno, que estamos en vivo y en directo desde Copelec Multitiendas Recuerden que comenzó la gran venta nocturna desde las 9 de la mañana y hasta las 22 en horario continuado Con descuentos de hasta un 50% no se lo pueden perder Vamos a presentar a continuación a Carolina Tolosa, que nos visita desde Santo Tomás Le damos la bienvenida por supuesto ¿Cómo estás Carolina? Muy bien, muchas gracias, acá compartiendo un lindo espacio Un lindo espacio, ¿cierto? Bueno, que nos comenten un poco acerca del área de la que tú eres jefa de carrera o directora Bueno, yo soy la directora del área de Ciencias Sociales Que contempla dos carreras Servicio Social, que se dicta en la jornada diurna Y de Técnico en Trabajo Social, que se dicta en jornada despertina ¿Estas carreras tienen continuidad de estudio? La carrera de Técnico en Trabajo Social tiene una continuidad de estudio en la jornada despertina también Es decir, los estudiantes después de que cursan cuatro semestres y una práctica especial en el verano En la temporada de verano, pueden optar de manera voluntaria, los que quieran Una vez titulado, a la continuidad de estudio para egresar de asistente social Carolina, o sea, Gabriela, fíjate que Carolina nos contó fuera de cámara Que van liderando en el proceso de matrícula a nivel nacional Eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo además de acá Bueno, hemos realizado durante este proceso 2019 Un trabajo en equipo Si hay una de las cosas que yo destaco de Santo Tomás Aparte de su calidad de los docentes De que tenemos estudiantes muy buenos Que una vez que egresan Son capaces de insertarse y cumplir con el rol Y la función de cada una de las carreras Que impartimos Es el trabajo en equipo Y yo creo que en estas cosas Hemos ido alcanzando de a poco nuestra meta Principalmente por el ánimo Con la energía, con ayuda igual de los medios de comunicación Y el trabajo en equipo que es fundamental ¿Qué se necesita para ingresar, para postular a la carrera? Para ingresar a la carrera se necesita la cédula de identidad La licencia de enseñanza media Y las ganas y el deseo de poder trabajar con personas, con grupos y con comunidades Y acá en Chillán, ¿tienen toda la matrícula? ¿Es de aquí de Chillán o tienen otras ciudades cercanas? El gran porcentaje que tenemos en las carreras de nuestro formato De instituto profesional y de centro de formación técnica Es un porcentaje de Chillán Pero el gran fuerte es de las comunas de la región De hecho, esa es una carrera que ahora está Bastante Que es muy importante Sobre todo por lo de la nueva región Y por todas las seremías que recién están funcionando Por supuesto que sí, esperamos que los estudiantes A medida que van saliendo con cursos puedan irse insertando Pero también señalar que un porcentaje muy importante de ellos Se inserta en sus lugares y sus comunas de origen Fíjate Gabriela, que Santo Tomás está con matrícula a costo cero hasta este domingo Imagínate, matrícula a costo cero para todos los alumnos que se ingresen por primera vez Así que esa oportunidad no se la pueden perder O sea, que está igual que con Belec Entonces, que anda siendo, beneficiando a todo su entorno Exactamente Una venta nocturna tienen Ah, y nosotros tenemos también matrícula a costo cero hasta el 2 de diciembre Entonces, señalarles igual a los estudiantes que quieran acercarse A la sede de Gamero 227 Que vamos a estar el sábado en horario continuado de las 9 a las 18 horas Y el domingo, que ya es el último día para la matrícula a costo cero Desde las 9 a las 14 horas Bueno, nosotros nos encontramos acá en vivo y en directo desde Copelec Multitiendas En la Casa Matriz, que está ubicada el 18 de septiembre con el Roble, ¿cierto? Sí, de hecho hay otra en las Araucarias O sea, son dos acá en Chillán Y también hay que recordar que por primera vez a esta venta nocturna se suma la agroferretería Así estamos viendo atrás, Gabriela Sí, por primera vez O sea, igual va a haber descuentos, sobre todo en herramientas Bosch Con un 30% de descuento Carretillas galvanizadas también Así que es en todas las comunas en donde se encuentran Copelec Multitiendas y Copelec Acroferretería De hecho, voy a regalarle a ella la revista de Navidad de Copelec Aquí tiene todos los productos de todas las mejores marcas De muy buena calidad Y aquí puede ver todos los precios que existen Y hoy, hoy, hay descuentos en todo esto, hasta un 50% Muchas gracias Carolina, ¿sabes qué te queríamos preguntar? Que si bien es cierto el plazo para matricularse y la matrícula haya costado cero hasta el día domingo ¿Cuál va a ser el horario de atención? Vuelvo a repetir que el horario de atención es hoy día viernes hasta las 20 horas Mañana, sábado, en horario continuado también desde las 9 a las 18 horas Y el domingo de 9 a 14 horas Mayores información lo pueden tener, por supuesto, visitando de manera presencial La sede de Santo Tomás, tanto en Isabel Roiguelme como en Gamero Pero recordar que las matrículas son en la sede Gamero Los padres que también quieren saber en qué centro educacional van a estar sus hijos Pueden ir a obtener ese tipo de información Y muchos niños también, Gabriela, salen de cuarto medio con 17, 16 años Y no tienen muy bien idea de su orientación, su vocación Y ahí fíjate que los asesoran y los preparan para eso Bueno, nosotros para el tema principalmente de los beneficios ministeriales Venció el plazo 29 de noviembre de ayer Pero de igual forma hay dos asistentes sociales que están de forma permanente en Gamero Y que los pueden igual seguir orientando con respecto a las becas Y a los beneficios a los que pueden postular Imperdible este beneficio entonces Recuerda que en Santo Tomás tú puedes Mayor información en el hashtag Habla Conmigo Donde pueden llamar ustedes desde cualquier punto de nuestro país Y ahí los mismos alumnos les van a estar respondiendo sus preguntas y sus inquietudes Admisión Santo Tomás, también en redes sociales Y así pueden obtener toda la información necesaria que quieren Acerca de las carreras que tenemos acá en la sede Chillán No solo en Chillán, sino que a nivel país ¿Cierto Carolina? Y indicarles también que allá estamos disponibles los jefes de carrera Los directores de las áreas también para poder orientar con respecto a las mallas Si tienen dudas con respecto a la forma como nosotros evaluamos A los certámenes, todo eso A los centros de práctica se pueden acercar también Y vamos a estar felices de poder ayudar Así es pues Bueno, te queremos agradecer Carolina tu presencia esta mañana Desde acá, desde Copelén, Multitiendas por supuesto junto a Gabriela Y bueno, y hacerte mucho éxito en lo que quede este proceso de admisión Y también invitarla, entonces aquí hay un recorrido Ahora estamos en el Salón del Mueble Así que puede hacer un recorrido por acá Y luego ir a la parte de electrodomésticos, bicicletas, todo para el verano Bueno, agradecer la invitación al canal siempre A Copelén también Y privilegiar por supuesto nuestros negocios regionales Exactamente, Copelén Multitiendas Y en esta oportunidad Copelén Agroferretería Nosotros despedimos junto a Gabriela y a Carolina Deseniendo de mucho éxito Que retomamos en breve desde acá, desde Copelén Para contarles las ofertas, ¿cierto? Las sucursales que tenemos y todo lo demás Vamos a una breve pausa Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!